Hola, los saludo a todos desde Bogotá. Soy Sergio Arango y vamos a hacer una ponencia sobre los relojes biológicos y los disparadores cósmicos en esta expo online y pues espero que a todos les entusiasme este tema. Vamos a analizar la astrología desde un punto de vista en el cual podamos comprender cómo los astros terminan generando una influencia sobre nosotros, pero también sobre el mundo, sobre la naturaleza, sobre cada circunstancia podemos verlo a la luz de la astrología. Y bueno, pues vamos a hablar de cómo ha evolucionado la biología a la luz de la astrología también, cómo evolucionamos los seres humanos psicológica y espiritualmente a través de esta herramienta que pues es la carta astral, que pues nos han dejado nuestros ancestros 40 mil años antes de Cristo cuando empezaron a grabar, a dejar pintadas en paredes, talladas en paredes, en cuevas, toda esta información y pues ha sido recopilada a través de milenios y pues hoy en día tenemos un tesoro en toda esta información que pues que queremos compartir y bueno, pues devolverle otra vez a la astrología su posición como una ciencia de manera matemática y no de una manera pues intuitiva, la cual respeto y admiro un montón, ya quisiera yo tener toda esa capacidad intuitiva, pero pues esta herramienta tal y como se las voy a compartir hoy, como se las voy a transmitir, no es intuición sino que es a través del análisis de pues digamos del estudio que se ha desarrollado a través de la observación de milenios de los astros en relación a lo que ocurre en este mundo, en cada uno de los escenarios y así se ha ido creando toda ciencia y entre esas pues esta que más que una filosofía o que una pues nunca ha sido una religión ni mucho menos porque pues no es algo que tenga que ver con fe, es algo que tiene que ver pues con ciencia, con observación, con causa y efecto y pues estos principios de causalidad pues digamos los vamos a poder analizar a la luz de esta ponencia que les voy a presentar en esta oportunidad. Me quiero presentar muy brevemente pues sí, soy un psicólogo clínico y pues realmente mi consulta es psicológica y uso una herramienta como la astrología porque apoya bastante bien la terapia psicológica, ya que nos permite identificar muy rápidamente sobre qué escenarios en la vida, en qué contextos y en qué momentos de la vida debemos de pues trabajar particularmente y no perdernos en un montón de información que alarga y pues pues todo el proceso y pues genera muchas veces deserción ya que pues los resultados no se ven tan rápidos. En cambio a través de la astrología podemos llegar muy rápidamente a esos puntos, trabajarlos directamente, lo que acorta el proceso y lo hace mucho más efectivo. A esto pues le hemos llamado psicoastrología y desde este punto de vista vamos también a hacer un análisis pues de la astrología el día de hoy. Mi maestría es en medicina biológico naturista, homeopatía y en nutrición macrobiótica y pues practico entre las muchas formas vertientes que tiene la astrología. Me he dirigido un poco más claramente a la psicoastrología, la astromedicina, la astrología védica que va un poco más a lo espiritual desde un plano budista y también en la astrocartografía, la relocación y la gemoastrología que son estrategias para armonizar una carta astral haciendo uso de piedras en algunas oportunidades cristales, pero también podemos ubicarnos en ciertos lugares del mundo y o hacer negocios en esos lugares y nos puede ir mejor o pasar cumpleaños en ciertos lugares específicos para mejorar nuestro destino. Todo esto son herramientas que la astrología nos ha dado. No cambiamos con todo esto, no cambiamos en sí lo que debemos aprender en la vida para ser felices. Lo que cambiamos es la manera como lo aprendemos y estas son herramientas pues que la astrología nos ha dejado. Y bueno, aparte de esto, pues soy bioenergético donde armonizamos, pues me puedo armonizar los chakras, las energías, el aura y pues termino haciendo a través de todo esto un coaching y una consejería a través de una información que recibí de mi maestro Gerardo Schmelding que se llama la magia del amor y lo que busca es dejar de sufrir, ser felices verdaderamente y pues desde esta, desde este ángulo, desde esta información vamos a poder empezar, comenzar esta presentación, pero no sin antes mencionar una frase como siempre me gusta hacerlo en todas pues mis clases y presentaciones. En este caso vamos a usar una de Lucilo que en el año entre 180 y 102 antes de Cristo escribió una sátira y en ella, o sea, en una sátira que es como una comedia para ese momento, como algo tan coloquial, poner un comentario como este nos muestra como lo básico que era, como que dos más dos es cuatro. Bueno, para la época esto era tan obvio, tan obvio para todos los seres humanos y es que la luna alimenta a las ostras, hincha a los erizos de mar, engorda a los mariscos y las bestias. Miren cómo la influencia de la luna puede generar que suban las mareas y dos días después los peces quedan sobre la marea y para los pescadores es mucho más fácil pues pescarlos. Todo esto que se da en coherencia pues con la luna puede ayudar muchísimo a la humanidad y contribuyó un montón para que muchos seres humanos sobreviviesen, para evitar muertes. De hecho en Egipto muchos morían por vivir a las orillas del nido donde se sembraba ya que estaba húmedo, pero cuando se inundaba el nido se llevaba a las casas y pues mataba y había muchas pérdidas también de ganado, de todos sus cultivos y pues esto cambió cuando precisamente un astrólogo que en la época eran gnósticos, eran ancianos que tenían conocimientos en medicina, en psicología, en astrología, pero también eran meteorólogos y también eran agrónomos, eran todas las ciencias en un solo hombre y un gnóstico se dio cuenta como cuando se veía una estrella por encima de una montaña el nido se inundaba y esto pues se da a través de la observación, no es magia, ¿qué es lo que lo produce? el magnetismo de los planetas, de las estrellas, de las lunas que genera sobre nuestro planeta y pues genera reacciones. Estas reacciones pues pueden ser analizadas a simple vista, ellos no entendían esta versión del magnetismo, yo solamente entendía que al ver una estrella por encima de una montaña inmediatamente se inundaba el nido y esto pasaba una y otra vez, una y otra vez y sigue pasando y debido a eso pues se salvaron muchas vidas. De esta misma manera pues empezaron a desarrollar este conocimiento a la luz del comportamiento humano y también de situaciones políticas y económicas para una comunidad y pues bueno, hoy en día nos hemos enfocado en recuperar este conocimiento para el beneficio de la humanidad y pues enseñarlo, transmitirlo. Y bueno, esta va a ser una manera de presentar esas influencias, de entender cómo eso actúa. Entonces vamos a hablar de algo que es la psicología, que es la ciencia que estudia los ciclos y bueno, es un estudio de los patrones de conducta cíclicos o rítmicos, tanto a nivel humano como animal. Todo tiene ciclos, todo. Existen ciclos neuronales que se dan cada mil ciclos por segundo. En el mercado, todos los mercados tienen ciclos también y se dan un ciclo cada 88 días. Hay un ciclo y hay cambios en la economía, en la moda, que de hecho es un ciclo muy amparado por Venus, que es un planeta pues que rige la belleza y el diseño y el arte, pues se da un ciclo cada 6,5 años. Hay ciclos económicos que se dan cada 12 años, que de hecho están amparados por Júpiter y también hay ciclos políticos que es uno cada 29 años. Entonces, los movimientos de los planetas alrededor del Sol, pues nos están mostrando periodos cíclicos y hay periodos más cortos como, por ejemplo, los de la luna, que rigen, por ejemplo, el ciclo menstrual en la mujer y hay periodos, pues digamos, mucho más extensos, que demoran mucho más tiempo y es, por ejemplo, miren cómo se da lo del COVID, las enfermedades, todas las enfermedades que se han producido cada 90 años generando un virus y una pues gran mortandad a nivel pues mundial y ese es un ciclo muy amparado por Plutón. Entonces, pues sí existen unos ciclos y si lográramos comprenderlos, entenderlos, pues podamos estar mejor preparados frente a la presentación o a estos momentos de estos ciclos y no es que las demás personas no los conozcan, lo que pasa es que los conocen pero no nos lo informan, lo usan para su conveniencia pero pues no les conviene que todo el mundo esté igual de preparado y eso no puede seguir así, este conocimiento no puede seguir estando exclusivamente pues en quienes tienen el poder, la idea es que todos lo tengamos y todos podamos usarlo pues de una manera consciente para nuestra evolución y pues para la conveniencia de todos, que es lo que busca pues el humanismo y claramente pues la astrología. Muy bien, existen ciclos como el día, el del día y la noche, el ciclo diario de sueño, por ejemplo, y de vigilia en el hombre viene parcialmente desencadenado por la aparición de la luz y la oscuridad. Miren cómo el sol determina los momentos de vigilia y la luna pues los de sueño. Ahí ya estamos viendo pues algo muy sencillo, esto es como empezar por el ciclo primario más básico y cómo los astros sí están influyendo ya sobre nuestro comportamiento solo por la aparición pues de ellos que pues traen luz y oscuridad y claramente generan reacciones químicas y es que el sol produce una reacción química dentro de nosotros que nos hace producir sedotonina y vitamina D y nos hace producir un montón de reacciones químicas que claramente ayudan a estar despiertos, en vigilia, animados, entusiasmados, mientras que la noche pues estimula más la producción de melatonina y desde ahí pues el descanso, la serenidad y pues miren cómo sí se generan reacciones químicas debido pues a la aparición o no de ciertos astros. Muy bien, existen relojes biológicos que son los mecanismos que usa el universo para controlar la biología como se los acabo de mencionar y pues entre ellos vamos también pues analizar los ciclos circadianos. El reloj circadiano se localiza en el núcleo supraquiasmático que es el hipotálamo medial en el cerebro desde allí regula las bases del sueño, la secreción hormonal, el ritmo cardíaco, la presión arterial y la temperatura. Demonos cuenta cómo en la medida en que el sol empieza a moverse desde las seis de la mañana hasta el atardecer, que aquí pues lo estamos poniendo en esta imagen hasta las cuatro y media de la tarde, en la medida en que amanece, inmediatamente ya está generando una reacción en todos biológicamente y es aumentando, perdón, aumentando la presión sanguínea. A las siete y media está cesando la secreción de melatonina, que es esa hormona que produce sueño y que estaría estimulada por la lumen. Y, pero el sol ya está diciendo ya no se produce más melatonina, en la medida en que está en este ángulo específicamente, que se da más o menos en ese horario de las siete y media. Y después comienza el movimiento intestinal a las ocho y media de la mañana, a las nueve se daría una máxima de secreción de testosterona, tanto en hombres como en mujeres, generando mayor fuerza muscular, generando más capacidad, digamos, de movimiento, y que comience la marcha. También a las diez de la mañana se da un estado de máxima atención, donde la concentración, la memoria, los procesamientos de la información, o sea, nuestra inteligencia alcanza, pues, una mayor activación. Y a las catorce y treinta tendríamos una máxima de coordinación físico-motriz. A las quince treinta hay una máxima de velocidad de respuesta, donde digamos que la capacidad de actuar frente a las situaciones que se puedan llegar a presentar se dan de manera mucho más rápida, más inmediata. Hay una máxima de eficacia cardiovascular y muscular a las diecisiete horas. Luego hay una presión sanguínea más elevada a las dieciocho-treinta. La máxima de temperatura corporal a las diecinueve. A las veintiuno hay un inicio de secreción de melatonina. O sea, ya empezamos a producir claramente la hormona que nos va a producir sueño y se deja de producir serotonina. Al aumentar la melatonina, pues, aumenta la posibilidad de relajar los músculos, distensionarse y prepararnos para el sueño. Y, pues, la idea es dormir. A las veintidós treinta ya debería de cesar el movimiento intestinal, generando un descanso profundo. Y aquí es donde tenemos a las dos de la mañana un sueño profundo y reparador. A las cuatro y media, una mínima temperatura corporal. Y, pues, empezaría nuevamente este ciclo. Entonces, démonos cuenta cómo la posición del sol y la aparición de la luna empiezan a generar ya cambios biológicos, a lo que le llamamos relojes biológicos. Y, pues, no es magia. Simplemente estamos entendiendo esto, comprendiendo esto. Podemos asesorar mejor a una persona de qué tal si tomas la decisión de, digamos, ser operado, de realizar una operación, de, digamos, tomar una decisión, presentar un examen, estudiar. O sea, hay momentos propicios para cada cosa. Y todo eso lo analizamos a la luz, pues, de los relojes biológicos. Y desde ahí empiezan las recomendaciones que un astrólogo hace desde esta conciencia, que es ciencia. Están los relojes femeninos, que también es un reloj biológico muy importante. En un estudio del doctor Dewan, regularizó el ciclo menstrual de 20 mujeres, haciendo que dejaran encendida la luz de su dormitorio durante 3 noches, 14 días después de la menstruación. Es reemplazo de la luna y fue efectivo en el 100% de los casos. Es decir, cuando las mujeres no tienen una buena, digamos, apreciación de la luna. ¿Y esto qué quiere decir? No duermen, no descansan, no están teniendo un buen sueño. En las noches eso puede generar un mal funcionamiento de este ciclo, que como mencionábamos al principio, es un ciclo lunar. Es un ciclo que funciona cada 28 días. Ahora, también debemos tener en cuenta que estos ciclos biológicos se pueden interrumpir, por ejemplo, en una persona, en una mujer, cuando tiene un momento de desnutrición. Es típico en mujeres con anorexia. Entonces, dejan de aparecer los ciclos, por ejemplo. Y a pesar de que regresan otra vez a su estado nutricional o de balance, nutricional, no los recuperan fácilmente. Y siguiendo esta recomendación, vuelven y recuperan otra vez sus ciclos. Entonces, la alimentación, que está muy asociada a la luna, porque la luna también nos habla de la nutrición, pues al balancear tanto la nutrición como el sueño y este tema, que también es la luz, porque es que la luz también alimenta, de alguna manera se equilibra todo. Pero todo esto es basado en estudios que se han hecho a lo largo de muchísimos siglos y que le pertenecen claramente a la astrología. Están los relojes de fertilidad, donde el doctor Eugen Jonas, es un psiquiatra checo, probó que en el 87 por 100 de los casos, las mujeres son fértiles cuando el sol y la luna regresan a la exacta relación angular que ocupaban en las cartas natales de los pacientes. y esto se volvió un estudio basado en una carta astral con muchos casos. Y la verdad es que yo lo empecé a aplicar una y otra vez y siempre me ha funcionado. O sea, no he tenido el caso de que no funcione. O sea, claramente sí existe una influencia de los astros sobre nuestra biología. Y esto lo aprendí a través de este estudio. Bueno, en estos mismos relojes de fertilidad, este también me encanta, el doctor Jonas llegó a la conclusión de que el sexo viene dado por la posición de la luna en el momento de la concepción. Si está en un signo positivo, los que llamamos signos Jan, o signos que serían o de fuego o de aire, son constelaciones que pertenecen a esa vibración positiva, fuego o aire, en los cuales en fuego tendríamos a Sagitario, a Leo y a Aries, y en aire tendríamos a Géminis, a Libra y a Acuario. Y, pues, en caso de que la concepción se haya realizado, en este momento, pues, será un varón. Pero si está en el signo negativo, es decir, de tierra o agua, de tierra son Tauro, Capricornio y Virgo, y en agua, pues, tendríamos a Escorpio, a Cáncer y a Pisces, pues, sería mujer, ¿sí? Este estudio que realizó el doctor Jonas tuvo igual una efectividad del 100%, y, pues, la verdad, yo siempre lo usaba y me ha funcionado muy bien este reloj biológico. Bueno, en la navegación por las estrellas, que es sorprendente, se hizo un experimento en el que se puso una bandada de pájaros dentro de un planetario. Un planetario es una estructura que es redonda en, digamos, en el techo, semejando un poco, pues, la curvatura de la Tierra, y se proyectan en ellas las estrellas. Y lo interesante es que al poner a los... dejaron sueltos los pájaros dentro del planetario y proyectaban las estrellas y se daban cuenta cómo los pájaros volaban en dirección, en una dirección siempre específica dirigida hacia las estrellas. Cuando cambiaban el sentido de las estrellas, o sea, las ponían como en otra orientación, las mismas estrellas volaban otra vez en la misma dirección, se guiaban por las estrellas. Entonces, miren cómo existe una influencia de los astros sobre la decisión hacia dónde volar de las aves. Y esto lo hacen, pues, de manera, pues, involuntaria, espontánea. Ok, esto que ocurre con las aves no solamente ocurre con las aves, ocurre con todos los seres que habitamos en este planeta. Todos. Y de manera inconsciente tomamos decisiones basadas en la posición de los astros, solo que no nos damos cuenta de eso. Y este estudio, pues, mostró, de alguna manera, esta influencia. Los disparadores cósmicos es la influencia que realizan los astros para con todo el universo, ¿sí? Y claramente, pues, sobre nosotros y puede generar un disparo de que se active algo en particular, muy puntual. Bueno, la posición y fase de la luna en relación a la salud. Aquí vamos a analizar que evitar hacer procedimientos quirúrgicos con medicamentos de síntesis química, exceso de ejercicios físicos o de comida en los momentos en que la luna está transitando por la constelación del zodíaco que corresponde a dichos órganos o sistemas, pues, es una recomendación muy importante ya que esos órganos van a estar más vulnerados, van a estar más, digamos, más expuestos a enfermarse si los tratáramos de una manera agresiva, de una manera brusca. Por esa razón, no se recomienda, no se recomienda hacer tratamientos quirúrgicos, hacer una cirugía, hacer algo que pueda ser abrasivo en ese momento específico o hacer un ejercicio, pues, que genere una gran presión sobre un órgano en particular. pues, cuando la luna está transitando por esa constelación. Entonces, sí es importante saber por qué constelación está transitando la luna. Esta información se da en la antigüedad porque en la antigüedad, a ver, el astro más importante no era el sol, era la luna. De hecho, el calendario que teníamos no era un calendario solar como el que hoy tenemos, sino que era un calendario lunar y por eso tenía 13 meses. y pues, porque los, de hecho, los meses, pues, bueno, tenían 28 días basado, pues, en los ciclos, pues, de la luna. Y, bueno, pues, de hecho, todavía existen calendarios regidos por la luna, como son los calendarios chinos y también los judíos que se siguen regiendo por la luna y no por el sol. Bueno, en todo caso, cuando la luna está transitando por una constelación de estrellas específica, pues, va a generar una vulnerabilidad, una mayor sensibilidad porque la luna es, pues, la emoción, la sensibilidad y como que nos hacen más vulnerables en esos órganos asociados a cada una de esas constelaciones que ahora les voy a compartir. Las fases de la luna son propicias para cada procedimiento, entonces podemos analizar cuándo, pues, vendría a ser propicio o no hacer algo y también podemos tener en cuenta los disparadores que son los planetas que cuando se alinean en cada una de las constelaciones, pues, pueden estarnos mostrando la probabilidad, pues, de sanar, de estimular positivamente o tal vez vulnerabilizar órganos o sistemas en nuestro cuerpo. En la casa 1, que es la casa de, digamos, personal, pues, estamos hablando, por ejemplo, de la abuela paterna o dominante, también del abuelo materno, de la pareja del socio o el colaborador, los amigos de los hermanos, primos segundos, también de la ciudad o el pueblo, el carácter, las costumbres y hábitos, la primera infancia, la apariencia física, la autoestima y la autovaloración. Todo eso no lo informa la casa 1. ¿Qué pasa? Que cuando llegan los planetas a la casa 1, están activando que todas estas personas les pase algo, algo les va a suceder y también, pues, que a través de esas personas puedan ocurrir cosas o situaciones en nuestra vida. Entonces, ya nos están alertando de que en dirección a estas personas, en dirección a estos contextos, puede tener algo que ver con nuestra ciudad, con nuestro pueblo, puede tener que ver con nuestras costumbres, con algo que tenga que ver con nuestra primera infancia y ¡pum! sale a relucir. ¿Y qué hizo que saliera a relucir? Los planetas cuando están transitando por ese lugar, la luna cuando está transitando por ese lugar, genera esa activación. Marte es un planeta que todo lo que toca lo activa, ¿sí? Todo. Y, particularmente, está asociado también a unos órganos que, pues, en caso de que, pues, de alguna manera sean influenciados, en este caso, Marte es el planeta que está más asociado a Aries, pero también tiene una conexión con Scorpio en la astrología antigua. Y por esa razón, Marte, pues, de alguna manera sigue rigiendo tanto Scorpio como Aries. Y, pues, lo que nos dice es que cuando la luna, pues, está transitando tanto por Aries o como por Scorpio, pues, podría, de alguna manera, estar vulnerabilizando estos órganos, la cabeza, el vaso, los huesos de la cara, los órganos de los sentidos, también la sangre, específicamente los glóbulos rojos, generando anemias, por ejemplo, puede vulnerabilizar esa luna transitando por estas constelaciones. También, pues, a través de la Casa 1, ya que la Casa 1, de manera natural, le pertenece a Aries y, pues, también a Marte. Es como su casa, digamos, que estaría relacionada también a estos órganos debido a esta, pues, relación. Entonces, también hace referencia a los músculos, al pene, al clítoris, al cerebro, a las glándulas, como el vaso y los testículos y, entre otras, también está la vesícula biliar. Entonces, es más propicio que si, por ejemplo, Marte entra dentro, digamos, que de la Casa 1, pues, es propicio que, de alguna manera, pues, nos cuidemos de todos estos órganos de tal manera que, pues, alguna vulnerabilidad y más si la luna está transitando por allí también, puede disparar. Cuando la luna pasa por Marte y se junta todo esto, pues, puede ser un disparador. Entonces, los astrólogos lo preveemos, como que lo analizamos, decimos, wow, aquí podría haber este disparador, se podría generar esta influencia, creo que deberías cuidarte porque no eres más precavido con tu alimentación, no te excedas, por ejemplo, en bebidas alcohólicas para que no vayas a tener, digamos, una peritonitis o una apendicitis o algo que pueda, pues, alterar estos órganos o sistemas. hay quienes dicen en casa 1, por ejemplo, como está la versión de la apariencia física, se quieren hacer cirugías cuando Marte entra en la casa 1, que es la apariencia física, se quieren hacer cirugías en la cara, pues, en la cabeza. Entonces, usualmente deciden arreglarse, pues, alguna cosita, Quitarse las arrogas, hacerse algo. Entonces, ahí podemos ver un disparado. Te quieres hacer una cirugía, sí, esto me quiero, quitar esta arruguita, hacer esto, quitarme un lunarcito, alguna cosa se les ocurre usualmente cuando Marte entra en la casa 1, por ejemplo, y es usualmente una cirugía también porque, de hecho, Marte representa el bisturí cósmico. Es como un bisturí y donde va llegando va diciendo, ay, aquí voy a ir, como haciendo cirugía. Muy bien, Tauro, que estaría más asociado a la casa 2, que es la del dinero y la comida, aquí podríamos analizar temas como el consuegro, la madre de amigos, amigos del padre o de la familia, hermanastro de la madre, compañeros de reclusión, bancos, dinero y finanzas, manera de ganarse la vida, la comida y también la sexualidad. Y, pues, Tauro está asociado al planeta Venus, que no solamente Venus rige a Tauro, sino también a Libra. Y Venus como tal rige órganos como el cuello, los oídos, la garganta, la faringe, la laringe, la clavícula, las amígdalas, las vértebras cervicales, el esternocleiro mastoideo, el trapecio, los constructores, la tiroides y la glándula, el timo y el páncreas. Aquí, pues, podríamos analizar que si la Luna de alguna manera está en conjunción con Venus, pues, podría vulnerabilizar esto. Si la Luna está transitando por la Casa 2, podría vulnerabilizar también estos órganos y hay que cuidarlos, pero también, pues, podría estar vulnerabilizando a estas personas o estas situaciones en nuestra vida y a eso le llamamos un disparador. Muy bien, Géminis tenemos, que es la Casa 3, Estudios y Comunicación. Aquí hablamos de los hermanos, novios y amantes, compañeros y colegas, primos, vecinos, hijos de amigos, vecindario, el vehículo de transporte, dormitorio y cama, las aulas de clase, estudios, comunicación, aprendizaje y mentalidad. Mercurio, que sería el planeta asociado tanto a Géminis como a Virgo, pues, estaría relacionado a la tráquea, al aparato respiratorio es decir, los pulmones y los bronquios, las cuerdas vocales, el esófago, el sistema nervioso central, inserciones tendinosas, homoplatos, costillas, neuronas, brazos, manos y dedos, articulaciones pequeñas, las glándulas, la tiroides y entre otros están las orejas y la lengua. Entonces, pues, otra vez y vuelvo e insisto porque a veces por repetición aprendemos mejor y es que, pues, simplemente viendo a Mercurio nos estamos haciendo a la idea de todos estos órganos inmediatamente y si la luna pasa por allí, toca Mercurio, toca la casa 3 o pasa por Géminis, de alguna manera nos puede estar mostrando que pueden vulnerabilizarse estos órganos, no necesariamente se tienen que enfermar, simplemente que van a estar vulnerados y por esa razón se recomienda evitar hacer cosas que puedan atentar contra su bienestar durante ese periodo para evitar que se enferme. Y también, pues, podríamos encontrarlo no solo en nuestra vida, sino también en las personas relacionadas a ellos, en este caso, pues, por ejemplo, los hermanos, novios y amantes. Entonces, uno podría decir que la luna está transitando por la casa 3 y es posible que alguno de los hermanos o el novio o el amante o el compañero pueda, pues, verse de alguna manera más vulnerable a estas situaciones, no solamente a nivel de salud, sino también que podría tener, pues, problemas o vulnerabilidad en sus estudios, en su comunicación, en su aprendizaje, en su mentalidad, ya que, pues, la luna, pues, puede generar esa vulnerabilidad. Cáncer, pues, está asociado a la casa 4 que es la familia y, pues, no solamente es toda la familia que representa, pues, al padre y a la madre, también representa a la suegra, todas las personas de la tercera edad, los arrendatarios, la casa, el hogar, la familia, bienes inmuebles, negocio familiar o personal, la cocina, la tumba, la vocación y el instinto de procreación, el querer ser papá o mamá. Luna es el astro que está asociado a cáncer y hace referencia al aparato digestivo en general, el estómago, el duodeno, la región epigástrica, el páncreas, el pecho, las mamas, el ojo izquierdo, abdominales, ombligo, en la glándula, es la hipófisis, otros, pues, estarían las gónadas y también están, es que puede ser el ojo derecho en la mujer, el ojo izquierdo en el hombre, hay muchas teorías astrológicas y la verdad es que para mí todas son válidas, yo las busco todas, no me caso con ninguna porque en algunos casos me ha permitido validar una teoría y en otras otras y por eso me gusta presentarlas todas porque pienso que es la mejor forma como cada vez que veamos, por ejemplo, la luna, imaginarnos que puede estar representando muchas cosas y así pues dar una mejor pues asesoría y también nos habla de las secreciones y la luna. Muy bien, miren como la luna dependiendo por donde está transitando va cambiando dependiendo de la constelación por donde va pero claramente cuando la luna está en cáncer o está pasando en casa 4 pues realmente nos estaríamos refiriendo estos órganos. Sin embargo, cuando la luna está en la casa 6 que es la casa de la salud es importante también denotar independientemente de la constelación en donde se encuentra analizar la luna por los órganos que también representa a ella por sí misma ya que pues podría tender a enfermarse en la medida en que no tengan buenos aspectos. Que todo esto pues son temas que se van analizando en niveles avanzados de astrología en la medida en que se va estudiando y pues quienes se entusiasmen a través de esto y vean oiga, es que esto es real esto es ciencia esto es matemática esto no es espiritualidad no es fe ¿sí? no es fe esto es es como les digo es es causalidad causa y efecto entonces si nos interesamos en aprender esto pues vamos a poder profundizar muchísimo más y analizar muchas más cosas pero aquí simplemente les quiero mostrar lo que se presentó lo que observaron en la antigüedad y como hoy pues yo lo he venido comprobando y pues por eso lo uso y por eso lo comparto y lo enseño como profesor pues para para que quienes se entusiasmen lo quieran es pues y estudiar a profundidad se animen a hacer los cursos que les vamos a hablar de eso más adelante en Leo pues estaría asociada a la casa 5 que son los hijos y las relaciones donde pues tenemos bueno están los hijos los amigos íntimos los alumnos parejas de los amigos parejas de los clientes el salón comedor bienes de los padres hobbies juego y sexo ahorro e inversión creaciones personales especulaciones y pues el sol que es el astro que rige a Leo está asociado al corazón las coronarias la orta la espina dorsal la columna vertebral y la médula espinal el cerebro el tórax la espalda alta el ojo derecho la glándula que sería la pineal entre otros también está el ojo derecho en el hombre y el ojo izquierdo en la mujer muy bien en Virgo sería la casa 6 que es el trabajo y la salud donde hablamos de los tíos empleados proveedores animales domésticos las casas móviles casa de los hermanos armarios y lavadero vehículos industriales aporte personal a lo colectivo los cuidados corporales e higiene las propensiones a las dolencias la manera de vestir como les decía pues mercurio se comparte entre géminis y Virgo y pues cuando está asociado mercurio a Virgo entonces lo analizamos a través de los intestinos y ya no de los pulmones aquí nos vamos al peritoneo al abdomen el sistema nervioso simpático los discos intervertebrales las vértebras lumbares el apéndice y la glándula es la paratiroides en Libra que está asociada a la casa 7 que es el matrimonio la ley y las sociedades analizamos por ejemplo a la pareja o el cónyuge al socio o al aliado a la abuela materna abuelo paterno sobrinos competidores y rivales casa de la madre dormitorio del hijo parte trasera de la casa negocio familiar contratos legales pleitos y juicios litigios y separaciones representaciones públicas está asociado a Venus al igual que Tauro y cuando está en Libra está asociado a los riñones al aparato urinario a las glándulas suprarrenales la región lumbar el sistema venoso la parte inferior del abdomen el cinturón de Venus la próstata las nalgas las costillas flotantes y entre las glándulas estarían los ovarios en Scorpion tendríamos la casa 8 el placer y la muerte donde tenemos personas muy dañinas la consuegra el hermanastro del padre el padre de amigos la segunda vivienda o casa de recreo la casa de los hijos el baño deseos manías y caprichos apasionamientos y codicias transformaciones profundas perdidas y gastos y desapariciones y muerte y pues está asociado al planeta Plutón que rige la región perineal e ilíaca los genitales los espínteres el recto el ano el útero la nariz el sudor la orina los glóbulos blancos óvulos espermatozoides sistemas inmunológicos entre las glándulas está la pineal y bonas y otros está la tiroides pero también otros dicen que allí también está la próstata pero otros la asocian con venus entonces pues hay que tenerla en cuenta como les mencionaba allí también en Sagitario está la casa 9 que es la espiritualidad y los estudios superiores donde analizamos a los maestros cuñados nietos personas extranjeras parientes políticos lugar donde se trabaja oficina o taller los espectáculos la casa de los suegros la conformación intelectual los estudios superiores el exterior y la espiritualidad está asociada al planeta Júpiter que pues tanto Sagitario la casa 9 y Júpiter van a estar asociados a órganos como el hígado la circulación arterial las caderas el hueso ilíaco el fémur la columna sacral el coxis los muslos y glándulas estaría el hígado y suprarrenal derecha entre otros están los brazos Capricornio está asociado a la casa 10 que es la profesión y la fama donde hablamos de la madre miren que lo habíamos mencionado en la casa 4 que es cáncer y la luna sin embargo hay quienes asocian la casa 4 como el padre y la casa 10 como la madre hay veces lo hacen al revés esto yo lo reviso y lo analizo en ambas partes y confirmo con el consultante donde tú sientes más coherente esta conformación y cuando se lo describo me dice esta es mi mamá esta es mi papá perfecto como que el mismo consultante lo hacía también hace referencia al suegro al jefe a las personas que quieren mandar sobre nosotros a la guardilla a los tejados y techos a la casa del socio vienen raíces del cónyuge muerte de los hermanos reputación profesional y social la imagen y la fama y también pues tenemos esto asociado pues al planeta Saturno que pues tendría como relación el sistema óseo que serían todos los huesos la dentadura articulaciones mayores rodillas hombros codos vaso la vesícula biliar uñas pelo piel tejidos de sostén procesos de desacación y cristalización de secación y cristalización la glándula es la suprarrenal izquierda en acuario tenemos la casa once social y también la ideología donde hablamos de los amigos clientes yernos y nueras alumnos fijos hijos adoptivos profesores lugares abiertos y libres terrazas y balcones esperanzas y premios ideologías y viajes en compañía está asociado a urano donde hablamos de pantorrillas espinillas tobillos gemelos tibia peroné impulsos nerviosos la circulación de la sangre glándula estaría la tiroides y otros los antebrazos y muñecas y en piscis que es la casa doce son enfermedades inconsciente y los retiros o el aislamiento nos habla de personas tóxicas enemigos secretos acreedores tíos lugares apartados hospitales y cárceles hoteles y hospedajes habitaciones aisladas el patio interior de la casa los vehículos pesados los abandonos irracionales las enfermedades la impotencia prolongada lo que debe ocultarse las restricciones esfuerzos para superarse lo desconocido dormir y sueño aquí estaría relacionado a Neptuno que nos hace referencia a los pies los ganglios linfáticos líquidos ceroso pleural ejerce influencia sobre el sistema nervioso las glándulas mucosas la circulación líquida y también la glándula pues sería la hipófisis aquí analizamos los doce signos por los cuales pueden ir pasando la luna y generar vulnerabilidad sobre esas personas sobre esos contextos sobre estos órganos en particular y como podemos tomando conciencia de esto pues prevenir y fortalecer de manera más natural pues estos órganos y estos contextos y estas situaciones en nuestra vida y esto que estamos analizando en los de la luna pues también se analiza con disparadores como cada uno de los planetas y cada una de las casas y todo esto es lo que aprendemos en un curso de astrología donde les voy a recomendar hacer formaciones astrológicas con cualquiera de todos los profesores que pertenecemos a la Universidad Internacional Latinoamericana de Astrología ya que pues hemos puesto en común como nuestros nuestras ideologías y hemos logrado llegar a un acuerdo de cuál es el programa ideal para formarse profesionalmente en astrología y en unísono porque pues no existe un solo programa existen muchos libros y muchos cursos pues como que se pueden hacer y no tienen este respaldo donde más de 100 profesores del mundo finalmente nos hemos reunido para decidir cómo debería ser esta formación y pues que sea realmente que garantice tanto al que se forma como posteriormente a sus futuros usuarios pues una muy buena información y pues un muy buen trabajo una buena asesoría en el curso intensivo que pues que yo ofrezco yo lo hago con un enfoque psicológico y por eso pues tiene un análisis psicoastrológico y de hecho pues van a tener todos ustedes un descuento muy especial pues en caso de que quieran hacerlo conmigo donde pues hay una modalidad de curso intensivo donde se estudia muy a profundidad cada uno de estos temas para poder entenderlo todo y pues de manera intensiva podemos ir a trabajar la personalidad también pues a conectar cada una de las áreas de nuestra vida en relación a todos estos disparadores como lo hemos mencionado y también hacer pronósticos pues que nos permitan prevenir y proyectarnos digamos a futuro entendiendo lo que la vida quiere enseñarnos existe también la modalidad de aprender de manera expresa como que quiero saber un poco no quiero tan a profundidad porque no me quiero dedicar a eso pero quiero tener algo de conocimiento para mi vida personal y tal vez para mis familiares pero no tan profesional sino más bien como técnico este curso técnico es más rápido es más conciso y pues la verdad también es una muy buena oportunidad de aprender toda esta información y también pues hay talleres vamos a hacer un taller en septiembre que pues puede servirnos mucho para darnos cuenta si esto nos interesa si nos llama la atención y pues en caso dado pues que quieran estudiarlo es un taller virtual que va a ser del 6 al 10 de septiembre también virtual organizado por todos los profesores de la UL esta es la bibliografía donde fui extrayendo toda la información que les compartí en caso de que quieran profundizar aún más en toda esta información igual saben que cuentan conmigo me pueden escribir tanto a mi correo como a través de Instagram está en mi página web está toda la información también sobre los cursos y las formaciones y si se sienten interesados pues me mandan un correo o me escriben por WhatsApp y estaremos pues atentos no solo para los cursos sino también para consultas pues de manera pues donde puedan hacer un estudio psicoastrológico que ayuda pues inmensamente nuestro crecimiento personal espiritual físico trayendo bienestar en cada una de nuestras áreas y pues que nos lleva claramente hacia la felicidad muy bien me encantó haberlos pues como conocido de alguna manera a través de esta oportunidad espero pues que en caso de que tengan preguntas puedan hacérmelas transmitírmelas a través de mi correo o mis redes y por allí estaré con mucho gusto pues también respondiendo a todas sus preguntas y bueno espero que sigan tomando todas estas clases de expo y que se animen también a participar en el próximo taller de astrología para principiantes que estamos organizando en septiembre muy bien los dejo a todos muchas gracias chao chao chau 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 Gracias.